En el mes de mayo de 2008, Caja Unión Cooperativa de Cúcuta abrió sus puertas. En su primer año, la gerenta de la entidad, doctora Marta Isabel Beleleón, habla para Contacto Cooperativo y Panorama Fronterizo sobre tan importante experiencia cooperativa, solidaria y financiera. Bueno, ha sido un año de alcanzar una serie de metas que nos habíamos propuesto antes de iniciar el proyecto. Ha sido un año de satisfacciones, de cumplir los sueños de muchas personas debido a que Caja Unión era un anhelo de muchas cooperativistas que habían visto de la necesidad que existiera una cooperativa de ahorro y crédito en la región que fuera como tal un proyecto nuestro. Entonces, fue un año de logros y de satisfacciones en cumplir estos sueños. El tema crisis mundial, ¿cómo afecta y cómo se trabaja hacia el futuro de Caja Unión? Nosotros hemos dicho siempre que las crisis financieras son para el sector cooperativo en muchas ocasiones unas grandes oportunidades y en este momento creo que se perfila como tal debido a que los bancos están de pronto eliminando de su portafolio o de su segmento de mercado personas de uno o de dos salarios mínimos que son nuestro mercado. Entonces, los trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos son para nosotros nuestro mercado, son las personas a las cuales estamos dispuestas a llegar con nuestro portafolio de servicios. Entonces, para nosotros se presenta una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de continuar consolidando la entidad. Pero claro, tenemos que tener y visualizar todos los indicadores, aquellos indicadores macroeconómicos que nos puedan dar luces hacia dónde direccionar la entidad y siempre protegiéndonos con los diferentes riesgos que se nos puedan presentar. Pero como tal hay que ver esta crisis como una oportunidad de afianzar y de consolidar la entidad. La revista Semana mostró hace poco el posicionamiento de las más importantes empresas colombianas. Vemos que las líderes del cooperativismo bajaron un poco en el ranking. Pero por sectores, en el financiero específicamente, hay más presencia y fortaleza de las cooperativas financieras en casi todo el país. Claro, el cooperativismo financiero ha crecido por una razón, y es la confianza y la credibilidad que las personas, o sea, los colombianos están teniendo en ellos. En él, hace 10 años fue la crisis financiera de nuestro sector. Durante este tiempo el cooperativismo ha hecho bien la tarea, ha crecido organizadamente, ha medido sus riesgos, los ha controlado, ha realizado todas las actividades de una forma planeada y estructurada. ¿Y esto qué ha hecho? Pues que podamos continuar prestando a las personas unos buenos servicios, siendo cumplidos con sus ahorros, otorgando créditos oportunos y ágiles. Entonces, esto hace que los colombianos vuelvan a creer en nosotros, vuelvan a dejar sus ahorros en las entidades cooperativas, vuelvan a hacer sus créditos en nuestras organizaciones. Entonces, ese crecimiento que ha tenido el cooperativismo financiero, no le veo yo otra explicación a la confianza y haber hecho la tarea bien durante 10 años, con organización y con planificación. Doctora Marta, ¿cuál cree que ha sido el mejor momento en este primer año de Caja Unión? Bueno, el mejor momento cuando se empezaron a cumplir todas las metas, cuando alcanzamos, cuando llegamos a las empresas, cuando han creído en nosotros 70 empresarios que han vinculado ya a sus trabajadores a la cooperativa. Entonces, ha sido un año de muy buenos momentos, buen momento cuando estuvo el superintendente de Economía Solidaria en nuestras oficinas, buen momento cuando estuvieron todos los líderes cooperativistas nacionales haciendo nuestra presentación oficial. Entonces, ha sido un año de muchos bellos momentos y que han influido en la imagen de nuestra cooperativa. Caja Unión Cooperativa de Cúcuta es una excelente experiencia y, por supuesto, una gran opción para toda esta región colombiana.